...y me ha dicho, Galletano, yo me quiero quitar la espinilla repitiendo la canción que me he equivocado. Digo, hombre, eso está hecho. Aunque se equivoque, tened en cuenta que el que la ha obligado a cantar esta canción con tres ensayos es ello. En el territorio de las mexicanas, para ver si os gusta también este temilla de las mexicanas. Buenas noches y que sea el agrado de todos vosotros. Buenas noches y que sea el agrado de todos vosotros. Buenas noches y que sea el agrado de todos vosotros. Buenas noches y que sea el agrado de todos vosotros. Buenas noches y que sea el agrado de todos vosotros. Buenas noches y que sea el agrado de todos vosotros. Buenas noches y que sea el agrado de todos vosotros. Cuando vio que andaba de mi amor en serio, en este momento me miró, se rió Y me dijo, es lo amar, me ha sido en serio, como tres palabras que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guía un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toque y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero y poco a poquito se mete adentro, se baja el fondo de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guía un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toque y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice, te quiero y poco a poquito se mete adentro, se baja el fondo de tu corazón ¡Gracias! 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 Bueno Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches en calas Llorando por ti Qué indiato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Cuenta para tu cariño para mí Que ahora el que viene Hoy tu amor ropa para salvarme Tienes que buena suerte Que lo disfrutes Que te aproveche Y no quieras saber más de mí Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer Y que te olvide Y no quieras saber más de mí Y no quieras saber más de mí Y no quieras saber más de mí Que buena suerte Que lo disfrutes Y no quieras saber más de mí 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 Nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no hace vivir sin usted, que no hace vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, es que amor me calicina Me nace del corazón y el corazón me domina Si usted me ha enamorado, quiero decirle de cosas, pero hace poquito tiempo Siento estoy por usted, quiero beberle sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser, me nace del corazón Si usted me ha enamorado, quiero decirle de cosas, pero hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beberle sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos, tus manos que me agaricien, quiero comprobar cariño, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho, ese amor que usted siente Nace del corazón Muchas gracias Esperamos que les haya gustado Nuestro maestro A ver, a ver Más fuerte, más fuerte Ah, vale, vale, vale Bueno, pues vamos con una ranchera Pero quiero trucar también, me gusta mucho Para vosotros Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta o tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tu día algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que yo te lo advertí Que no descansaré Que hasta que hayas clamor Pues tú me gustas Que hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tu día Mío tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y yo tú serás Tarde o temprano Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Que no descansaré Que no descansaré Hasta que seas Mi amor Pues tú me gustas Más de tiempo Más de tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Muchas gracias Muchas gracias Gracias